Y esta última noticia que llega desde Córdoba y este joven de 22 años hay que le explotó el celular mientras dormía. Estamos en comunicación con Catriel. Bueno, sabemos que estás mejor. Catriel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo le va? Sí, sí, estoy mejor, un poco mejor ya. Bueno, contanos qué pasó. ¿Cómo? Y pasa esto, bueno, me acuesto a dormir, yo como a las 4, había salido con unos amigos, nos habíamos juntado con unos amigos y tipo 8 de la mañana, noche y media aproximadamente, me desperté con el teléfono prendido fuego, que me largo un líquido, un ácido en el cuerpo, que se me empezó a prender fuego el cuerpo, me quedé, se quedó pegado eso en la piel. Y bueno, fui al baño y me metí en la ducha y te lo logré apagar, se prendió fuego. Y ahí, bueno, mi hermano estaba al lado, que yo, bueno, las llamas que se prendió fuego a la cama, me logré apagar a mi hermano. Ahora, Catriel, vos te dormiste con el teléfono en la mano, el teléfono lo estabas cargando. Me dormí con el teléfono cargando, claro. Me dormí con el teléfono en el pecho, de ser, y bueno, cuando me desperté, bueno, estaba todo en llamas. O sea, ¿nunca llegaste a sentir el calor que se estaba recalentando cuando lo estabas cargando y directamente explotó? No, directamente la llama. ¿Es un teléfono nuevo? Sí, debe tener, no sé si, no sé si 10 meses, no llega el año. O sea, digamos que es un equipo nuevo que no debería tener este problema, vos sabés si esto te pasaba habitualmente cuando lo cargabas, que se recalentaba el teléfono. No, nada bien, o sea, normal, ¿viste? O sea, los que se han calentado es un teléfono normal, porque todos, casi los teléfonos calentan un poco, ¿viste? Cuando cargan. ¿Y esta vez qué creés que pasó? Y no sé qué pasó, la verdad que no tengo ni idea, pero de la nada, así me sorprendió también. Decías que se te pegó un líquido en el cuerpo, que es el líquido de la batería. De la batería, claro, el mismo hace de la batería. ¿Y dónde tuviste que ser atendido? ¿Tenías quemaduras? Me imagino que en el pecho. En el pecho, en la axila, claro, en las piernas, en el hospital de la falda, me entendí. Ahí estamos viendo las imágenes, todo vendado. Bueno, quemaduras graves tuviste. Y sí, me dijeron que eran bastante graves, que no habían visto nunca un caso asiaco en la falda, por lo menos. Y menos de un celular, nunca te imaginaste que esto podía pasar. Sí, sí, están todos sorprendidos de que no. ¿Dormías siempre con el teléfono cargándose? No, 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 siempre lo he dejado por ahí, no me hiciste el u, viste. Pero no, no, nunca me dormí con el teléfono así, justo esta vez paso. Catria, ¿y cómo sigue ahora el tratamiento? Y ahora, bueno, me voy un día, una vez por día, curación. Y bueno, ponerme una espomada, una crema. Y como, digamos, para que la gente tenga cuidado también, ¿esto cuánto hace? ¿Qué pasó? Y esto pasó el viernes, sería el viernes a la mañana. Y ahora vas a tener una recuperación bastante larga, por lo que contás. Sí, sí, más o menos, sí. Bueno, es importante entonces para alertar a la gente también, tener cuidado. ¿Esto puede pasar con un celular? ¿Lo estabas cargando? Algo que hacías habitualmente, no habías notado nunca que se recalentara, pero esta vez explotó. Claro, sí, sí. ¿Y te diste cuenta cuando ya estabas, digamos? Cuando ya estaba aprendiendo el folclase. Bueno, ahí está. Escuchamos a Catriel Gómez. Catriel, muchas gracias por tu testimonio. No, 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 no. Y es importante entonces que la gente tenga en cuenta también y esté atenta a esto, ¿no? Catriel se durmió con el teléfono cargando, se durmió con el teléfono en la mano, le explotó y tiene graves quemaduras. Catriel Gómez